Aires de esperanza Con mi Cristo es Sabemos que Más que vencido es ser Cristo Los que vencido es Más que vencido es ser Más que vencido es ser Cristo Los que vencido es ser Cristo Más 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 El Espíritu Santo es considerado como Dios y como una persona diferente al Padre y al Hijo. Es por eso que debemos comenzar este estudio examinando primeramente su personalidad y su divinidad. Vamos a ver la personalidad del Espíritu Santo. En otras religiones dicen que el Espíritu Santo es algo, o un poder, o una cosa. Pero la Biblia indiscutiblemente lo trata como una persona, ¿sí? Y una persona divina. Así que vamos a analizar un poquito, primero entonces, los nombres con los cuales Dios en la Biblia le denomina el Espíritu Santo. Lo llaman el Espíritu Santo en Salmo 51, 11, por ejemplo. No me quites delante de mí tu santo espíritu, dice David, ¿sí? Isaías 63, 10, 11 también, Romanos 1, 4. Le llaman también el aliento del Señor, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios y el Espíritu del Señor. El Espíritu del Hijo, el Espíritu de Cristo. También se lo denomina como el Espíritu de verdad, de vida, de fe, de amor, de poder, de sabiduría, de gracia, de gloria. Nombres o adjetivos que son utilizados exclusivamente para Dios, es decir, para el Padre y para Cristo. Así como se le denomina al Padre y a Cristo, también la Biblia le denomina al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un mero poder ni una expresión figurada de la energía divina. La Escritura le atribuye una personalidad distintiva como lo hace con el Padre y el Hijo. Siempre se emplea con él el pronombre personal masculino, a pesar de que en el griego el término espíritu sea neutro. Ante todo, le atribuye mente, voluntad y emociones. Los objetos impersonales no tienen estas cualidades. Según estudiosos, la personalidad involucra la existencia con el poder de autoconocimiento y autodeterminación. Entonces, la personalidad involucra existencia con el poder de autoconocimiento y autodeterminación. Ser autoconsciente significa poder estar consciente de sí mismo entre los demás. Es más que la mera conciencia. Aún los animales poseen algo que los hace conscientes de que las cosas los rodean. La bestia, sin embargo, no puede objetivarse. El hombre, en contraste con la bestia, posee tanto la conciencia como la autoconciencia. La autodeterminación tiene que ver con la habilidad de mirar hacia el futuro y prepara un curso de acción inteligente. También involucra poder de la elección. La bestia también tiene determinación, pero no tiene autodeterminación. Es decir, el poder de actuar por su propia voluntad libre y así determinar sus acciones. Generalmente se aceptan que hay tres elementos de la personalidad. El intelecto, emoción y voluntad. Vamos a detallar un poquito ahora cuáles son las características personales del Espíritu Santo en la Biblia. Por ejemplo, el Espíritu Santo tiene una mente y escudriña. No puede un objeto, no puede una energía tener una mente y escudriñar. Sin embargo, vemos que en Romanos 8.27 dice del Espíritu Santo, Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad del Dios intercede por los santos. Podemos ver que el Espíritu Santo conoce y dirige intencionalmente la oración del creyente conforme a la voluntad de Dios. Es decir, mis queridos, nosotros muchas veces onubilados por el afán de este mundo, por las riquezas, por las persecuciones, por las cosas que pasamos, cuando nos vamos a orar, nosotros en la carne totalmente no sabemos ni qué es lo que vamos a pedir. Muchas veces creemos que somos conscientes de lo que vamos a pedir, pero no conforma a la voluntad de Dios y a la situación que estamos viviendo. Muchas veces creemos que es momento de correr y de hacer inversiones, de hacer algunas cosas, pero Dios quiere que tengamos quietud. Entonces, la Biblia enseña que el que escudriña la mente de Dios, el que sabe lo que Dios quiere, Él dice que intercede por nosotros. El Espíritu Santo está obrando de una manera inteligente, entre nosotros, ¿sí? Solamente una persona puede tener esas cualidades. En 1 Corintios 2.10 dice, Cuando el Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios y que conoce todo lo que hay en el Señor y en el hombre, solamente una persona puede tener conocimiento, no así una influencia o poder. Acá vemos al Espíritu Santo, y no sé si me estoy anticipando, pero vemos una característica de la omnisciencia del Espíritu Santo. Dios es infinito. Lo finito no puede abarcar a lo infinito, ¿sí? Eso es algo lógico. Lo infinito puede abarcar a lo finito, no así lo finito a lo infinito. Pero acá vemos que el Espíritu Santo abarca lo infinito. Dice que escudriña hasta lo más profundo de Dios. Dios sabe todo lo profundo de Dios. Solamente alguien omnisciente puede saber toda la omnisciencia de Dios. Y ese es el Espíritu de Dios. Entonces acá vemos dos características. Vemos la omnisciencia del Espíritu Santo y vemos la inteligencia del Espíritu Santo. Es decir, una persona. El Espíritu Santo también tiene una voluntad. Podemos ver cómo el Espíritu Santo ejerció su voluntad con Pablo, Sila y Timoteo al prohibirles hablar la palabra en Asia y cuando no les permitió ir a Bitinia. Por ejemplo, en Hechos 16, 6 al 7 dice, el Espíritu Santo les prohíbe a los muchachos ir a predicar a tal lugar. Porque es el Espíritu Santo el dueño de la obra. Es la Trinidad dueña de la obra. Es el Espíritu Santo que sabe a quién hay que ir a predicar. Él es el que convierte el corazón de la gente. Él es el que aplica la salvación. Entonces nosotros muchas veces quisiéramos decir, wow, allá estamos convencidos que la gente va a recibir al Señor. Pero el Espíritu Santo ejerce su voluntad soberana y dice, no muchachos, acá no van a irse a predicar, allá van a irse a predicar. Es decir que tienen una voluntad. No es una energía que te hace sentir como que te sentís algo. Ah, no, no, es por allá, es por acá. Sí, Él tiene manera de hacerte ver su voluntad, ¿verdad? Pero en este caso, Él prohibió a estas personas a que vayan a predicar a cierto lugar. El Espíritu Santo también habla. Por ejemplo, encontramos varios versículos donde el Espíritu Santo está guiando a los hijos de Dios. Por ejemplo, a Felipe, en Hechos 8, le dice, acercate al carro. Acercate a ese carro y justo se acerca ahí y el etíope estaba leyendo Isaías 53. El Espíritu Santo sabía lo que estaba pasando ahí y le dice, andate ahí, ahí vas a irte a predicar. Y se va y le dice, ¿de qué estás leyendo? Y estoy leyendo acá, decime, ¿me puedes enseñar de quién está hablando esto? ¿Está hablando el profeta de sí mismo o de otra persona? Y ahí Felipe, dice, empezó a enseñarle el Evangelio de Jesús. Desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y después terminó bautizándose. El Espíritu Santo hablando. También le habló a Pedro diciendo que tres hombres lo estaban buscando. Cuando ordenó el apartamiento de Saúl y Bernabé a las siete iglesias en Asia Menor, etc. El Espíritu era el que hablaba. A Pedro le habló, le dijo, ahí te están esperando dos personas. Increíble. Y después, lógicamente, el Espíritu Santo les dijo, apárteme a Saúl y a Bernabé para la obra que les tengo preparado. El Espíritu Santo tiene también sentimientos. Ejerce decisión, voluntad, habla. Él ama. Solo una persona puede amar. En Romanos 15.30 podemos ver como Pablo ruega a los creyentes que oren por él, pidiendo que lo hagan motivados por el amor del Espíritu Santo. Las Escrituras también señalan que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. El amor es un atributo divino ejercido voluntariamente. Esto no puede ser atribuido a una energía o algún poder. Uno debe decidir poder dar. El Espíritu Santo provee ese amor entre los creyentes. Es por eso que Pablo les dice, por el amor del Espíritu Santo, oren por nosotros. Motivados en ese amor que el Espíritu Santo nos da los unos con los otros. Hay veces, muchas veces nosotros los pastores recibimos abiertamente mucha hostilidad en las redes sociales. Gente que te revienta. Te dicen de todo. Y en el privado a veces se van. Y hay veces que tenés ganas literalmente de matarles. Tenés ganas, sí, pero... Bueno, yo no era karateka. El pastor a lo mejor tenía más ese deseo porque él era tecondista, ¿verdad? Pero... Uno no siente amar a la persona, pero... Trata de contenerse por el dominio propio y le envía un mensaje con mucha educación y... Con mucho respeto, ¿verdad? Responde. Pa, pa, pa. El otro responde otra vez con mucho respeto. Y en ese mover, sin darte cuenta, el Espíritu Santo empezó a ser... El tipo te puede decir que sos el peor tipo del mundo y no sé qué hay en tu corazón que vos le amas al tipo. Que vos así... Querés ahí invitarle, vamos a comer algo, ya buenísima onda ya ahí con él. Increíbles. Porque es solamente una obra que Dios puede hacer que amemos a los enemigos. Porque cualquiera ama al amigo, dice. Aún los no creyentes aman a los que son amigos. Pero solo los cristianos podemos amar a los enemigos. Eso es algo del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede poner ese amor por los enemigos. Otra cosa que es una extensión de su amor, también es que el Espíritu Santo se entristece. Dice, se duele cuando la iglesia peca. En Efesios 4.30 dice, no contristéis al Espíritu Santo. No le vayan a entristecer al Espíritu Santo. Se desmotiva, se entristece. No que a él le haga falta algo, porque en la Trinidad ellos son plenos. Pero lo que le entristece es ver a los creyentes caer en pecado. Porque la obra del Espíritu Santo es protegernos, es santificarnos, es hacer la obra. Para que guardarnos irreprensibles delante de Jesús. Esa es la obra del Espíritu Santo. Otra característica es que ora. El Espíritu Santo demuestra también su personalidad. Porque dice que él ora en nuestra debilidad. Intercede por nosotros en la oración para que pidamos como nos conviene. Solo una persona puede tener esa inteligencia. Conoce la voluntad de Dios y nos inspira. Nos motiva poniendo el querer y el hacer, como dice Filipenses. Bueno, la Biblia misma revela otros argumentos a favor de que el Espíritu Santo es una persona. Por ejemplo, Jesús ordena bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es tonto ponerle al Padre y al Hijo al lado de un poder o al lado de un ser inmaterial. No un ser inmaterial, al lado de una energía. No tiene ningún sentido. Es evidente que le pone al lado de una persona que es el Espíritu Santo porque Jesús ordena que se bautice también en ese nombre. En un nombre. Háganlo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu tiene un nombre y solo las personas tienen un nombre en ese sentido. Dice otro ejemplo. Dice, gracias a Dios que el Espíritu Santo es una persona. Mediante eso nos convence de pecado, nos guía, nos dirige hacia Dios, nos da poder, amor y dominio propio. Fuerza sobre el pecado, mora en nosotros. Mediante que eso una persona puede iluminarnos correctamente hacia el camino de la verdad. Puede abrir nuestras mentes, ayudar en la oración y mediante eso puede inteligentemente establecer y llamar a los oficiales de la iglesia. Podemos reaccionar negativamente ante el Espíritu Santo. Podemos resistirlo, despreciarlo y blasfemar en su contra. Esto también manifiesta que es una persona. Creamos en Él por lo que es, una persona divina. Vemos entonces que hasta podemos resistirlo y blasfemar en contra de Él. Bueno, el Espíritu Santo es una persona, ya vimos que tiene todas las características de ser una personalidad, ¿sí? Ahora vamos a ver que es una persona distinta del Padre y del Hijo. La Bíblia manifiesta claramente que hay tres personas distintas y no simplemente manifestaciones diferentes. Cuando Jesús fue bautizado, se dio una aparición simultánea del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo que hace imposible interpretar a la Deidad como una unidad personal. El testimonio de la Escritura es que el Padre no es el Espíritu, que el Hijo no es el Espíritu y que el Espíritu no es el Padre ni el Hijo. Y sin embargo, estos tres son uno en esencia. En otro momento, seguramente el Pastor Pepi, yo también en el culto de jóvenes prediqué ya sobre la Trinidad y lo voy a volver a hacer, que es realmente predicarse a la Trinidad una gran bendición. Y nos aclara muchas cosas de cómo es Dios. Dios es uno en esencia y tres en subsistencia. Otro ejemplo donde las tres personas de la Trinidad son identificadas como personas diferentes, por ejemplo, en Juan 14, 16, cuando Jesús ruega al Padre para que envíe al Consolador, y en Hechos 2, 33. Ahora vamos a analizar un poquito el Espíritu Santo como Dios. La Escritura enseña en Génesis 1, 1 al 2, que Dios creó todas las cosas de la nada y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La palabra hebrea Ruash significa el viento de Dios. Movía significa un movimiento gentil. Significaba ese movimiento sobre la faz de las aguas como cuando un pájaro cuida del nido y de los huevillos de sus hijos. Así, entonces, el Espíritu Santo estaba también activo en el momento de la creación, como haciendo ese vuelo rasante de cuidando todo lo que estaba pasando. Vemos, por ejemplo, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? Y el Espíritu Santo ya estaba ahí. No habla en ningún momento de una creación del Espíritu. En ninguna parte de las Escrituras, desde el comienzo hasta el final, habla de que el Espíritu en un momento fue creado. Ya estaba Él ahí. Él estaba, en ese momento Dios dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, después vemos la revelación en Colosenses que Dios creó por medio de quién? De Jesús. Creó todas las cosas. Y vemos al Espíritu Santo cuidando, como un pájaro que cuida a sus polillos, el Espíritu Santo estaba operando en la creación. O sea, la Trinidad estaba ahí. Entonces, a través de eso podemos ver que el Espíritu Santo evidentemente no tiene ningún principio, ni fin. No aparece en la Biblia. Él no solamente no es un ser creado, sino que tiene todos los atributos que sólo Dios puede tener. La Biblia claramente representa al Espíritu Santo como poseyendo los atributos divinos que solamente se le dan al Padre y al Hijo. Y no sólo eso, sino ejerciendo esos atributos. Ahí hay una gran diferencia. No solamente se le da al Espíritu Santo como que tiene los atributos divinos, sino como que ejerce esa autoridad con esos atributos. Y vamos a ver un poquito. Por ejemplo, la es omnipresente. En el Salmo 139, 7, David indica que es imposible escapar del Espíritu de Dios. Que a donde él vaya, no podría huir de su Espíritu. El Espíritu Santo está en todas partes y este es un atributo que sólo Dios puede tener. Es omnipresente. Es omnisciente. En 1 Corintios 10, 11, Dios es infinito. Y como les dije, nada finito puede abarcar a lo infinito. Y en este pasaje de la Biblia señala que el Espíritu Santo escudriña aún lo más profundo de Dios. Y que nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Un ser creado jamás podrá saber todo de Dios. Solamente a través de la omnisciencia uno podría conocer las profundidades de Dios. Aunque nosotros ya seamos resucitados, estemos con Dios, nunca hermanos queridos vamos a poder conocer todo de Dios. Jamás. Es infinito. Solo lo infinito puede abarcar lo infinito, es decir, solo el Espíritu Santo puede tener todo el conocimiento de Dios, como lo declara 1 Corintios 2, 10, 11. Entonces ahí vemos la omnipresencia que habla David de que jamás va a poder escaparse de su Espíritu. Donde él se vaya, ahí está el Espíritu Santo. Donde sea. Y es objetivo. No es porque está dentro tuyo. Y entonces, claro, si está dentro mío, si yo me voy allá, él va a estar ahí. Si yo me voy allá, él va a estar ahí. Pero de una manera objetiva, el Espíritu Santo está en todos lados. O sea, no necesariamente de tu persona. Aparte de tu persona, él está en todos lados. Eso es, en cuanto a su omnipresencia, en su omnisciencia sabe todas las cosas de Dios, hasta lo más profundo. El Espíritu Santo es eterno. Solamente la divinidad puede tener eternidad. Hebreos 9, 14 dice, ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante? Ahí sabemos que el Espíritu Santo no tuvo principio ni fin. El Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué sirváis al Dios vivo? El Espíritu eterno. ¿Qué significa eterno? Que está por encima de todo lo que es creado, por encima del tiempo. No tiene principio ni fin. Mora en la eternidad. Entonces vemos que él también es eterno. Ahora vamos a ver la omnipotencia. Desempeñó un papel en la creación. La Biblia dice que adornó los cielos. Dicen Job 26, 13 y 33, 4. Su omnipotencia se ve en la obra de la providencia. Salmo 104, 30. Vamos a leer un poco Salmo 104, 30. Miren lo que es esto. Envías tu Espíritu, son creados. Poder de crear. Solo Dios puede crear. Es así. También en la regeneración. Podemos ver, dando vida a los muertos espirituales, en dotar a los cristianos de dones espirituales, en la liberación del pecado, en la operación de milagros, en la resurrección de Cristo, etc. Todas las obras de la omnipotencia del Espíritu Santo. Es llamado Dios. En el Antiguo Testamento lo que se dice de Dios también es dicho del Espíritu Santo. Las expresiones Dios dijo y el Espíritu dijo son utilizadas indistintamente. Repetidas veces en el Nuevo Testamento este esquema continúa y tal vez uno de los pasajes más conocidos es el de Ananías y Zafira. Hechos 5, 3 al 4. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Por qué Satanás puso eso en tu corazón? No has mentido. ¿Por qué mentiste al Espíritu de Dios? Dice. No has mentido a los hombres sino a Dios. Haciendo igual del Espíritu y Dios. La misma cosa. Mentirle al Espíritu es mentirle a Dios. Para cerrar con relación a la Deidad del Espíritu Santo podemos citar la bendición del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda de Corintios 13, 14 dice. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Entonces vemos acá el Espíritu Santo como persona y vemos también como una persona divina. En las características que vimos que el Espíritu Santo tiene una personalidad, vemos que el Espíritu Santo operaba con autoridad, con relación a los atributos divinos. Por ejemplo, de ordenar a la iglesia lo que tiene que hacer, de revelar a la iglesia lo que tiene que hacer, de dar los dones como Él quiere. Eso es increíble. Él da los dones como Él quiere. Él escoge, Él da. Tiene esa autonomía. Vamos a ver un poco al Espíritu Santo como consolador. La palabra consolador a veces es traducida como ayudador o consejero y proviene de la palabra griega paracleto. En Juan 14, 16, Jesús dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, es decir, otro paracleto. Lo que Él dice es que el Padre proveerá de otro paracleto en su ausencia. Esta palabra es traducida también como abogado. El concepto de paracleto también incluye el papel del consolador. Esto está vinculado a dos aspectos. Es una fuente de solaz para los heridos, los derrotados y los afligidos. Entonces, este aspecto de abogado y paracleto tiene dos sentidos. Uno, cuando uno está herido, trae como una curación para los derrotados y los afligidos. Es un consuelo en tus momentos difíciles, ahí el Espíritu Santo. Pero también tiene un aspecto de igual importancia. La palabra consolador en su derivado latino significa con fuerza. El Espíritu viene a nosotros cuando tenemos necesidad de fuerza. Nos dota de coraje y de valentía. En su papel como el consolador nos consuela y nos da el coraje para que en Cristo seamos más que vencedores. El Espíritu Santo dice, no recibimos espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. No solamente el Espíritu Santo te va a consolar en tus tristezas, cuando estás derrotado y cuando estás perniquebrado, para traerte ese ungüento. Por ejemplo, en la antigüedad, el aceite era utilizado como un instrumento para ponerle a los enfermos, en las heridas, como un consuelo. Y el Espíritu Santo es también una figura, se lo pone como aceite. Y él trae ese consuelo. Pero también dice la Biblia que la unción venía también sobre las personas que iban a ejercer una autoridad. Y dice la Biblia, tú me unges con aceite fresco, dice, y tendré como una fuerza de búfalo. Seré ungido con aceite fresco y tú me darás la fuerza del búfalo. El Espíritu Santo, entonces, así como lo hizo Cristo cuando estaba con los creyentes, por eso el Señor les dijo, no se vayan a entristecer. Tranquilos, me voy a ir, pero voy a venir a vosotros. Y cuando venga ahí su tristeza, se va a convertir en alegría. Y fue lo que pasó cuando vino el Espíritu Santo con poder sobre ellos. Salieron a predicar, después de estar derrotados, después de estar anidados, escondidos en un lugar, se fueron a dar la cara y dijeron, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Solo el Espíritu Santo pudo haberles dado ese coraje a ellos. En el mundo de la antigüedad, un paracleto era alguien que había sido llamado para brindar su asistencia en una corte legal. El Espíritu Santo, al desempeñar este papel, cumple con más de una tarea. Uno de sus trabajos es la ayuda que el Espíritu brinda al creyente que se dirige al Padre. Por ejemplo, vos, como somos todos pecadores débiles, fallamos al Señor, pecamos, el diablo nos acusa, y nosotros cuando queremos entrar al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro, somos acusados. Pero el Espíritu Santo empieza a poner en nuestra mente que somos justificados por medio de Cristo. Que tenemos acceso gratuito por medio de la fe. Que podemos entrar con libertad de conciencia porque Jesús pagó por nuestros pecados. Que si confesamos nuestros pecados, Dios es justo y fiel para limpiarnos de toda maldad. De recibir a sus hijos. Y ahí el Espíritu Santo está orando porque en esa función de la antigüedad, el paracleto era aquella persona que te auxiliaba delante del tribunal legal. Y lo mismo lo hace ahora el Espíritu Santo. Entonces podemos ver que el Espíritu Santo fue enviado para ser el sustituto de Cristo. Él es el vicario supremo de Cristo sobre la tierra. Y por eso es necesario que veamos lo que Él está haciendo y hace en los creyentes. Nosotros no lo vemos, pero la fe lo activa. Aunque muchas veces nosotros estemos derrotados, hermanos queridos, vamos a ver una característica de lo que dice Dios del Espíritu Santo. Dice, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Esa noche, en tu casa, cuando vas a cerrar tus ojos en la almohada, tu conciencia acusándote, no porque hayas hecho a lo mejor un pecado así grave o algo, pero no hiciste lo que tenías que hacer. No fuiste a lo mejor serio, no fuiste muy diligente, no fuiste un buen hijo, un buen jefe. Se te fueron las palabras. Ahí la conciencia. Cerraste los ojos, Señor, no sabes, no querés ni orar. Te dormís. Al día siguiente, ese Espíritu está poniendo el querer y el hacer en tu vida. Que vuelvas a hacerlo bueno, que vuelvas a hacerlo bien. Te da esa energema, te da ese deseo de volver a leer la Biblia, de irte a leer la Biblia. Hay algo que está en tu corazón que dice, tengo que hacerlo bien y lo voy a hacer. Aunque después te vas y luchas y es toda una guerra. Pero ahí está el Espíritu Santo cumpliendo fielmente con su tarea. No va a parar a hacer eso. Él lo va a hacer. A pesar nuestro. Es así. Aunque nosotros no nos demos cuenta y estemos pasando un mal momento, Él seguirá trabajando en nosotros, formándonos a la imagen de Cristo. Nosotros podemos decir, estoy pasando el peor momento de mi vida espiritualmente. No te vas dando cuenta que en ese momento de aflicción, el Señor está probando tu corazón. Está quitando lo vil para poner lo puro. Está quitando una fe fingida para poner una fe genuina. Una fe que no se deja llevar por las situaciones, sino del amor de Cristo para tu vida. Eso hace el Espíritu Santo. Y es una bendición, ¿sí o no? Gloria a Dios. Entonces, ya es para saltar y decir, hurra. Bueno, vamos a ver las obras del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obró en toda la historia de la Biblia. Desde el comienzo podemos ver que trabajó en David. No sé, tengo acá todo anotado, pero ya no hace falta. Pero obró, ustedes pueden ver, el Espíritu Santo obró en Adán. Él le ungió a Adán, le dio vida a Adán. Trabajó también en Caín, trabajó en Abel, trabajó en Enoch, trabajó en Noé. En todas las personas, el Espíritu de Dios dice, Dios mismo no contenderá más mi espíritu con la carne. Y el Espíritu de Dios obrando en toda la creación. El Maestro mismo testificó que las palabras escritas en el Antiguo Testamento eran obra del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento dice cómo Dios ungió a Jesucristo en Nazaret con poder y éste anduvo haciendo bienes y deshaciendo las obras del diablo. El Espíritu Santo obró en el momento de la concepción, en la encarnación de Cristo. El Espíritu de Dios vendrá sobre ti, le dice a María. El Espíritu Santo obrando hasta el final. Y en uno de los últimos versículos de la Biblia dice, El Espíritu y la esposa dicen, ven, sí, ven Señor Jesús. El Espíritu Santo no santifica. Por eso se le dice Espíritu Santo. No se dice del Padre que es santo, del Hijo que es santo, si bien todos son santos, pero al Espíritu Santo se lo dice especialmente santo. ¿Por qué? Porque es la obra principal del Espíritu Santo santificarte y llevarte a la imagen de Cristo. Retener partes del pecado. Si bien un nuevo nacido todavía peca, el pecado es como amortizado por ese nuevo nacimiento. Y el Espíritu Santo, por ejemplo, pone cosas diferentes en nuestros corazones y ata áreas de nuestras vidas que sin Él haríamos cualquier cosa. No santifica. Él nos consagra. El Espíritu Santo cumple el papel de santificador. Ser santificado es ser hecho santo o justo. La santificación es un proceso que comienza en el instante que nos convertimos en Cristo. El proceso continúa hasta nuestra muerte cuando el creyente es hecho justo por última vez. El creyente debe trabajar y cooperar con el Espíritu Santo en el camino de la santificación. Y Él nos da poder para eso. Pero antes de la santificación estamos, lastimosamente la obra, Él nos regenera y nos da vida. La vida espiritual. Nos enseña la Biblia que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que Él nos hace renacer y entrar al reino de Dios. Jesús enseñó a Nicodemo que Él enseñó que uno debe nacer del Espíritu de Dios. Uno debe nacer no de la carne. Lo que nace de la carne es carne, pero lo que nace del Espíritu es Espíritu. Acuérdense que nosotros venimos del segundo Adán. El primer Adán, dice la Biblia, es terrenal, es alma viviente. Pero el postre de Adán es espíritu vivificante. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y vida. Y uno nace por medio de la palabra de Dios. ¿Cómo uno puede creer? Por medio de la palabra de Dios. ¿Quién aplica la palabra de Dios a tu vida? El Espíritu Santo. Éramos como una piedra. Vos le pegás a una piedra, le pegás a una estatua, jamás va a reaccionar. Pero si vos le metes un golpe a un ser vivo, él va a reaccionar como sea. Entonces, cuando Dios llama, y si nosotros tenemos un corazón de piedra, es imposible reaccionar. Pero si Dios llama y el Espíritu Santo obró en tu corazón, vos vas a decir, Señor, aquí estoy vivo. ¡Es aquí! Cuando Dios cambia el corazón del hombre, cambia el corazón de piedra. Dice en Ezequiel la profecía del nuevo pacto, dice que pondrá un espíritu nuevo en nosotros y hará que andemos en sus estatutos. El Espíritu Santo obrando vida en el creyente. Un muerto puede vivir, hermanos queridos. Un muerto. No hay manera que un hombre se pueda convertir, sino es a través de la obra redentora del Espíritu Santo. En Tito nos enseña que Él nos lavó por medio de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace eso. También el Espíritu Santo nos purifica. Pero esto es real. Esperen. No estamos hablando ahora solamente para que tengamos ideas. Estamos hablando de algo real. El Espíritu Santo te purifica. El Espíritu Santo te santifica. Y vas a saberlo. Vas a ser consciente de eso. La Biblia dice que todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. Y que Él da testimonio a nuestro Espíritu de eso. Vas a saber, hermano, te va a purificar. No es algo así. Ah, sí, el Espíritu me santifica y yo como un pan o hago un ritual o me confieso y después ya me voy con mi conciencia tranquila. No. Vos vas a saber. Vas a ver el movimiento. Porque la Biblia habla de que hay fruto del Espíritu Santo. Vas a ver los frutos. Por el fruto se le conoce a la persona, al árbol, dice la Biblia. Y en Gálatas nos enseña el fruto del Espíritu Santo. Paciencia, gozo, paz, benignidad, bondad, amor, fe. Vas a ver eso en tu vida. Dice, nos limpia de tal manera que propicia un rompimiento con los términos del pecado que teníamos antes. El apóstol Pablo dice que hemos sido lavados por el Espíritu Santo. En primera Corintios 6, 11. Esta obra de limpieza y purificación del Espíritu Santo es lo que al parecer está simbolizada por la metáfora del fuego. Cuando Juan del Bautista dice, él va a bautizarle con Espíritu Santo y fuego. Porque el fuego es un simbolismo de limpieza, de pureza. Que quita lo vil y quita lo vil de lo puro. En nuestro caminar cristiano, el Señor pone el querer como el hacer. Así también trabaja nuestros corazones purificándonos para que los deseos de la carne no tomen el control de nuestras vidas. Nuestra vida está acá en el medio y la carne te lleva para un lado. La carne es parte de tu vida aún. El pecado. Vas a tener malos deseos. Vas a tener malos deseos. Vas a tener deseos de no amarle a Dios. No vas a poder amarle a Dios como vos quisieras. No vas a poder. Hay deseos que están en contra de la voluntad de Dios en tu vida. Pero así también está el Espíritu Santo y Él no te va a permitir ni la carne ni el Espíritu de que vos hagas lo que querés. O vas a ser esclavo de las tinieblas o vas a ser esclavo de la luz. Pero si sos un renacido de nuevo, el Espíritu es el que va a gobernar. El Espíritu es el que va a tomar el control y el gobierno del Señor. Es así. Porque la Biblia dice que el que nació de Dios no practica el pecado. Así que esa obra vas a ver. ¿Y cómo Dios va a hacer eso? Te va a iluminar. Te va a enseñar. Vos no tenés que preocuparte. Si vos sos cristiano, dice la Biblia en Primera de Juan, que tenemos la unción del Santo que nos enseña todas las cosas. Es decir, agarra tu Biblia hermano querido, sos un hijo de Dios, abrí tu Biblia, empeza a estudiar y el Espíritu Santo te va a iluminar y te va a hablar. Sí o sí, Él lo va a hacer, Él lo prometió, es una promesa de nuestro Dios. ¿Cómo Él no te va a hablar? Es imposible que Él no te hable. Es imposible que no se comunique contigo. Es imposible que no renueve tu mente. Es imposible. No hay manera que Dios mienta hermanos queridos. No hay manera que Él no tome la profesión que Él se cumplió, se comprometió a cumplir. Él es el que nos va a enseñar y nos va a guiar a toda verdad. ¿Cuál es la verdad? Que fuiste llamado para ser santo en Cristo. ¿Cuál es la verdad? Que fuiste llamado a tener comunión con Dios. ¿Cuál es la verdad? Que fuiste llamado para ser un sacerdote de Dios, para ser un instrumento de Dios, para testificar de Cristo, para manifestar la gloria de Dios. ¿Quién va a hacer ese trabajo en tu vida? El Espíritu Santo. ¿Cómo? Enseñándote de Cristo. Enseñándote lo que la Biblia dice de cómo tenés que andar. Él lo va a hacer. Te va a iluminar. Primera Corintios 2.12 dice, El que no tiene el espíritu no acepta lo que procede de Dios. En cambio, el que es espiritual dice que conoce las cosas de Dios. No es juzgado de nadie porque Dios le habla. Para el hombre natural son locuras las cosas de Dios, pero para nosotros, los hijos de Dios no. Una cosa que el Espíritu Santo va a hacer en tu vida, creyente, es que Él te va a dar seguridad. Dice, asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. La mejor manera de saber realmente si sos un hijo de Dios es mirar tus obras si estás apartado del pecado. Una de las características de un hijo de Dios es que deja el mundo, se aparta, tiene enemistad con el mundo. Pero cuando yo quería saber si yo era creyente o no, yo no sabía, ¿verdad? Yo ya estaba convertido, pero yo no sabía si era un hijo de Dios. No sabía, no sabía, no sabía. Y yo le dije al Señor, hasta que me diga, Señor, hasta que yo sepa que soy tu hijo, yo no voy a parar de orar. Y orando, 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 el Espíritu Santo testificó a mi corazón de que yo soy un hijo de Dios. Mostrándome, lógicamente, de una manera práctica, me hizo evaluar un poco mi vida y cómo estaba. También dice, ¿cómo sabemos que permanecemos en Cristo? Por el Espíritu que nos dio, dice la Biblia. Primera Juan 3, 24. El Espíritu Santo es como Jesús en la tierra. El Espíritu Santo es Cristo mismo obrando en tu corazón. La Biblia dice, el que me ama, yo la amaré. Y mi Padre y yo vendremos y haremos morada en Él y me manifestaré a Él. El Espíritu Santo va a manifestarse a los hijos de Dios. El Espíritu Santo, y con esto terminamos, da una evidencia de la presencia de Dios. Cinco minutos más les pido, porque esta es la parte más fundamental. Por favor. Después vamos a cenar una ensalada nomás allá, porque si comemos ahora carne, no va a caer mal para la hora de la... Más de uno, vamos a irnos a meterle un bife por ahí, ¿verdad? Algunas veces, por ejemplo, la gente dice que el único propósito del Espíritu Santo es glorificar a Jesús y dar la gloria a Jesús y no llamar la atención, ¿verdad? Mucha gente dice eso. No, 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 no. Eso es la manifestación de la presencia del Espíritu Santo. No, no, no. El Espíritu Santo solo da testimonio de Cristo y esa es su tarea y punto. Pero eso no es correcto. Las Escrituras dicen otra cosa. Es una falsa dicotomía. No está apoyada por las Escrituras. El Espíritu Santo, por supuesto, que glorifica a Jesús y da testimonio de Él. Pero eso no quiere decir que no dé a conocer sus propias acciones y palabras. La Biblia tiene cientas de cosas que hablan de la obra del Espíritu Santo que dan a conocer su trabajo. La Biblia misma es la inspiración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo con frecuencia se da a conocer mediante fenómenos que indican su actividad, tanto en los periodos del Antiguo como en el Nuevo Testamento. Esto quedó bien sidenciado cuando el Espíritu Santo cayó sobre los 70 ancianos que estaban con Moisés y estos se pusieron a profetizar. Cuando el Espíritu Santo venía sobre los jueces y les capacitaba para hacer grandes y poderosas obras. En estos casos las personas pudieron ver los efectos de la venida del Espíritu Santo en aquellos siervos de Dios. El Espíritu Santo, por ejemplo, cuando cayó sobre Saúl, Saúl y todos sus secuaces, por decirlo así, se fueron para matar a David. Y había una compañía de profetas en Nayot. Y ellos se iban para matarle a David, pero mientras se iban para matarle, el Espíritu Santo venía sobre ellos y ellos terminaban profetizando. Es decir, que se veía una obra del Espíritu Santo. Hasta el final después Saúl dijo, bueno, yo mismo me voy a ir a matarle a David. Y se fue y entró entre esas compañías de profetas, el Espíritu de Dios vino sobre él y fue evidente porque se desnudó y empezó a profetizar. Vemos que el Espíritu Santo hace ver notoria su obra en algunas circunstancias. No es solamente que testifica de Cristo, si bien lo hace, pero también muestra que Él está ahí presente. Que la presencia de Dios está ahí. El Espíritu Santo también hizo que su presencia fuera evidente y visible cuando descendió como una paloma sobre Jesús. O vino como el sonido de un viento recio y con lenguas de fuego visibles sobre los discípulos en Pentecostés. Además, también cuando las personas recibían el Espíritu Santo empezaban a hablar en lenguas o alababan a Dios de una forma notable y espontánea. Dice que hablaban en lenguas y alababan a Dios espontáneamente porque el Espíritu Santo los motivaba. Jesús prometió que el Espíritu Santo dentro de nosotros sería tan poderoso que sería como un río de agua viva que brotaría de lo más profundo de nuestro ser. ¿Sí? ¿Cómo va a ser río de agua viva? No va a ser una laguna de agua viva. Así, tranquila. Río de agua viva va a brotar, va a fluir, algo vas a ver de la obra del Espíritu Santo en tu vida. Para los que creen, dice la Biblia, como río de agua viva. Jesús lo dijo, Él lo prometió. Es decir que sugiere que las personas serían conscientes de una presencia perceptible de alguna manera del Espíritu de Dios. En la vida de los creyentes individuales, el Espíritu Santo no oculta por completo su obra, sino que hace que su presencia se note de varias formas. Él da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y clama, Abba Padre. El Espíritu Santo clama, Abba Padre. Él nos provee de una garantía o anticipo de nuestra futura comunión con Él en el cielo y nos revela sus deseos de forma que podamos ser dirigidos por esos deseos y seguirlos. Él da dones que manifiestan su presencia y de vez en cuando realiza señales milagrosas y maravillas que son fuertes testimonios de la presencia de Dios en la predicación del Evangelio. Vas a ver la obra del Espíritu Santo, hermano querido, en tu vida. Pone el querer, el hacer los deseos. ¿Cómo vas a ver si el Espíritu Santo obra o se comunica contigo? Pone deseos en tu vida, hace algo. Entonces, lo más exacto es decir que aunque el Espíritu Santo glorifica a Jesús, también con frecuencia llama la atención sobre su obra y da evidencias reconocibles que hacen su presencia, que su presencia sea conocida. En verdad, parece que uno de sus propósitos principales en la era del Nuevo Pacto es manifestar la presencia de Dios, es dar indicaciones que hacen que la presencia de Dios sea reconocida. Y cuando el Espíritu Santo obra en varias formas que pueden ser percibidas por los creyentes y por los incrédulos. La primera vez que vine a la iglesia, más que vencedores, en el año 2006, en marzo, una iglesia chica de 200 personas, un mundano, impío, inconverso, rebelde a Dios. Nadie, nunca me había traído a una iglesia evangélica. Vine a la iglesia evangélica y yo sentí una presencia que nunca sentí en mi vida. Que me inundaba, era una, algo, alguien era en realidad, pero yo no sabía que era. Lo único que yo quería era llorar, llorar y llorar porque esa atmósfera me contagió, esa atmósfera llenó ese corazón duro que tenía, se volvió como una carne blanda delante de él, como algo sentimental, como cuando ves Titanic. Sí, porque fue venido todo duro, pero cuando esa presencia está ahí, parece que tu corazón se va a caer. ¿Cómo puede ser? ¿Quién es él? ¿Qué hace en mi corazón? ¿Por qué produce eso? ¿Qué es eso que yo sentía? Era Dios mismo obrando en mi corazón. Una presencia, yo sentía, nunca había sentido en mi vida. Quería desplomarme ante esa presencia, ante ese sentimiento y llorar, descargar todo. El Espíritu Santo provee una atmósfera piadosa cuando manifiesta su presencia. Si el Espíritu Santo es Dios y los atributos de Dios, amor, consuelo, gozo, piedad, amor. El reino de los cielos no consiste en comida y vida, sino que en gozo, poder y amor de Dios. Dice la Biblia. Entonces, yo entré acá y yo sentí el amor de Dios, porque estaba el Espíritu de Dios en ese lugar. Y él manifiesta la presencia de Dios mismo. ¿Cómo no vas a sentirle a Dios? Era Dios obrando en un pecador. Era Dios haciendo que un pecador quiera arrepentirse. A veces venimos acá a la iglesia y no sabemos por qué, estamos pasando mal. Tu papá murió, tu papá tiene cáncer, están todos enfermos, las cosas están mal. Pero ahí, en el momento de la alabanza, un espíritu de gozo. Estás alegre, estás feliz. ¿Qué pasa? Señor, esto no puedo explicar. ¿Qué alegría más grande? Gloria a tu nombre. Jesús es el Señor. Te amo, te alabo. Porque evidentemente, los atributos de Dios van a ser confirmados por el Espíritu de Dios que está acá. El Espíritu de Dios también trae arrepentimiento, trae convicción de pecado. A veces que venís, venís durísimo como una roca, haberle tratado mal a una persona no te movió, no te dio ni convicción de pecado. Pero cuando viniste acá, el Espíritu Santo te muestra, no estás siendo un buen esposo, no estás siendo un buen trabajador, no estás haciendo bien las cosas. ¿Qué pasa? El Espíritu Santo te da convicción de pecado y te postras y le decís, Señor, perdón, ayúdame. Es el Dios obrando en medio de su pueblo. Dios es real, hermano querido. Y opera a través del Espíritu Santo. Hay veces que venís acusado, culpado, algún pecado moral o lo que te pasó. Venís acá y vos sentís el perdón de Dios. Te dice, hijo, no quisiste venir de Valde porque acá estoy yo para tomarte en perdón. El Espíritu Santo limpiándote. El Espíritu Santo trayendo un aceite de consuelo sobre tu corazón. Eso es lo que pasa con los cristianos. Son cosas reales las que vivimos. No son cosas imaginarias. Es Dios limpiando nuestra conciencia. Es Dios capacitándote. Hay veces que venís confundido. Venís, parece que perdiste toda la esperanza. Y el Espíritu de Dios viene y trae luz. Y trae una palabra y un direccionamiento. Ya sea en un abrazo, en una señal, lo que sea. Hermanos queridos, el Espíritu Santo es Dios y manifiesta los atributos de Dios en medio de su pueblo. Vamos a levantarnos y vamos a orarle al Espíritu Santo. Vamos a darle gracias. Porque Él es fiel y no va a parar de hacer su obra en tu vida. Él no va a parar de hacer su obra en tu vida. Hoy esta noche vas a ver trabajar al Espíritu Santo en tu corazón. Hoy esta noche vas a ver que Él va a traer consuelo a tu corazón. Él te va a formar conforme a la imagen de Jesús. Porque en realidad es eso lo que necesitas. El Espíritu Santo te guía a Cristo. Y te va a mostrar que en Cristo Jesús todas las riquezas están escondidas. Y que solamente en Él podemos tener contemplación. Espíritu Santo, decíle al Señor. Señor, te pido perdón, Señor. Te pido perdón, Espíritu Santo. ¿Cuántas veces he venido tan desmotivado a la iglesia, Señor? Sin darme cuenta que Tú estás obrando, Padre. A través de Tu Espíritu en nosotros. Gracias por permitirme sentir Tu presencia desde el primer día que comenzaste la obra, Señor. Eres maravilloso, Señor. Esa gloria es el anticipo de lo que recibiremos aquel día. Te quiero dar gracias por todos mis hermanos. Te pido por cada uno de ellos, Señor. Te pido en aquellos que aún no han sido regenerados, que traigas vida y traigas arrepentimiento. Y en aquellas personas que se sienten culpables de lo que ha pasado. Tú le tienes que mostrar, Señor, que en Cristo Jesús somos nueva criatura, nueva obra, Señor. Te quiero dar gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Y antes de darle un fuerte aplauso al Señor, van a irse a sus casas a meditar en lo que dice Santiago. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Y acá está el secreto que les quiero decir para que el Espíritu Santo se mueva. Yo cuando entro a la iglesia, yo sé que el Espíritu Santo va a orar en mí. Yo sé que Él va a orar en mí porque Él me amó delante de la fundación del mundo. Él me escogió. Sé que va a hacer su obra. Esté como yo esté. Él va a orar. Yo no puedo dudar porque Él se comprometió. Y acá dice... Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche. Acá está el secreto. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada una parte a otra. No piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Ahí está nuestro problema. Nosotros dudamos demasiado en nuestro corazón. El Señor está ahí. La gloria está acá. Y nosotros, Señor, y dudamos. ¿Será que sí, Señor? ¿Será que no? ¿Será que sí? Por eso le hablé al comienzo de la identidad. No es será que no, será que sí. Si el Señor te ordena que tú sí seas sí y que tú no, no. ¿Cuánto más si el Señor dice sí en Cristo Jesús? Todas las promesas son sí y amén en Él. Sí y amén en Él. El Señor dice que el Espíritu va a orar, que el Espíritu traerá consuelo. Que el Espíritu traerá paz, que el Espíritu purificará, que el Espíritu santificará. Entonces va a hacerlo contigo. Cuando vení a la iglesia, este es el mejor lugar para que Dios haga su obra. Vení con fe y vení activado. Probá este domingo. Sé la primera persona en venir y decir, Señor, acá estoy. Vos vas a hacer una obra conmigo. Amén. En el nombre de Jesús, activa tu fe, porque Cristo te ama. Me postró ante Jesús, diste tu sangre en la cruz. No hay otro amor igual. Él murió, resucitó. Sobre la muerte pensió. Nada me separará. Gracias. Gracias.